Gracias al Señor, tengo la bendición de estar casada con mi esposo y tener siete años de lo que yo pudiera llamar hasta ahora un feliz matrimonio, un matrimonio donde mi corazón siente amor hacia mi marido, siente deseos de respetarlo. Pero yo sé que en muchos casos y quizá en diferentes temporadas de la vida de un matrimonio, esto no siempre es de esta manera. Pueden darse casos donde mujeres simplemente ya no sientan amor por su esposo, ya no sientan ese deseo de respetarlo. Y si alguna mujer se acercara a mí y me dijera, ya no amo a mi esposo, ya no siento amor por él, yo le dijera algunas cosas y le hiciera algunas preguntas. La primera pregunta que yo le haría sería, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? ¿Cómo está tu tiempo en la oración? Porque estas preguntas son fundamentales ya que nuestra relación con el Señor, la calidad de nuestra relación con el Señor va a determinar nuestras relaciones aquí en la tierra. Lo vertical va a tener un impacto en lo horizontal. Yo también le preguntara, ¿cómo está tu vida de iglesia? ¿Estás tú involucrada en lo que es una comunidad de creyentes? ¿Tienes personas a las cuales le has dado el derecho de conocerte y de intervenir en tu vida cuando ellos ven que algo no anda mal? Si tu respuesta a esas preguntas es, no, yo no tengo una relación con el Señor, yo no tengo tiempo en la palabra, yo no estoy creciendo, yo no tengo una comunidad de creyentes que me soporte. Entonces yo te diría que volviéramos al principio y rescatáramos esa parte. Porque una vez más, nuestra relación con el Señor, la calidad de esa relación va a determinar la calidad de mis demás relaciones. Pero si la respuesta a esas preguntas es, sí, sí tengo una buena relación de intimidad con el Señor, sí tengo hermanos en la fe, sí estoy involucrada en la iglesia, entonces hay algunas cosas que quiero mencionarte. Y la primera es que recuerdes lo que nos dice la palabra sobre el amor en Primera de Corintios 13. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Es algo que yo decido hacer desde el momento en el que dije acepto y que decido hacer cada día de mi vida en mi matrimonio. Es algo que yo debo actuar y en la medida en la que yo voy actuando en ese amor, el Señor en su gracia hará que eso se vuelva a producir en mí, se vuelva a producir en mi corazón. Y otra cosa que me gustaría decirte es que busques consejería bíblica. Quizás hay heridas del pasado que no han sido sanadas, quizás hay cosas que no han estado bien claras en tu matrimonio, cosas que tú no has entendido, tu pareja no han entendido de la manera correcta. Por lo que quizás sería bueno que buscaras ayuda en una persona madura que pueda guiarlos en este proceso. Y también recuerda que el fundamento firme y eterno para nuestro matrimonio y toda nuestra vida es Cristo Jesús. Un matrimonio debe estar totalmente fundamentado en las verdades del Evangelio, en la verdad y la roca sólida que es Cristo Jesús. Un matrimonio debe estar totalmente fundamentado en las verdades del Evangelio,